En la mañana de este viernes, la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Vivienda y la Fundación Mario Santo Domingo entregó la locación de un paso que está ubicado en el barrio Villas de San Pablo II en Barranquilla. Este centro asistencial cuenta con los servicios de urgencia, consulta externa, especializada y apoyo diagnóstico. Como distrito, por supuesto, hicimos la inversión de toda la dotación, me decía la doctora Alma que estamos invirtiendo cerca de 1.800 millones de pesos en toda la dotación, pero más que eso, el distrito se queda operando esto como parte de la gran red de prestación de servicios de salud que tiene el distrito de Barranquilla, que es modelo a nivel nacional. Con este paso se beneficiarán las personas que viven en Villas de San Pablo y los proyectos colindantes como Vipa y Ciudadela de Paz.